En el primer lugar, la misilera está llegando a 14, o sea, se está poniendo a 1. El tema es el de los íntimos, que después te cuelgo. Cuidado que va... Este es el empate, sí, gol. ¡Gol! ¡Gol de los íntimos! Empata rápido, lo hizo Rinaldo Cruzado. Estamos 1-1, Maxi, aquí en el Sportpoint. Gol dorado, B. Y todos los goles se dicen que son amores. Y acá un poco que es un gol acompañando la jugada, casi que sin querer lo hace Rinaldo Cruzado. Diría, es más, lo hace sin querer y me parece que hasta con la pierna derecha. No, siendo el zurdo, me parece que en realidad lo que busca Pelupita es pegarle a la...